Canción, tu mentira Me las rayas, me enojarán, tus palabras me dolían Me preguntaba a sí mismo, oh, el amor que sentías Llevamos solo cinco años y te quejas de la vida Creo que era solo espejismo, tu vida era una mentira Querías salir de tu casa para ser libre en la vida Y te casaste conmigo para encontrar la salida Te saliste de la casa, desconocí tus palabras Quedaste platos y tazas y el divorcio mencionabas Alardeabas que ese hombre como reina te trataba Saliste dando un vueltazo y te subiste a su carro Te sentías muy segura, yo te dijo aquel vato Creo que no le diste el ancho para que te hayas tirado Te saliste de la casa, desconocí tus palabras Quebraste platos y tazas y el divorcio mencionabas Alardeabas que ese hombre como reina te trataba Alardeabas que ese hombre como reina te trataba Alardeabas que ese hombre como reina te trataba